El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reveló que desde el lanzamiento del programa Unamos Crédito, en 2020 hasta el 31 de enero de este 2024, se han otorgado 15.428 financiamientos en Quintana Roo a personas derechohabientes que juntaron el monto de sus créditos para comprar una casa o departamento, cifra que representa una derrama económica de más de 5.597 millones de pesos en la entidad. Se indicó que del total de créditos otorgados, 3.128 se unieron entre parejas, 1.212 entre padre e hijos, 10.088 amigos y 1.000 entre hermanos. Desde el lanzamiento de Unamos Créditos en 2020 hasta el 31 de enero de 2024, el Infonavit otorgó 15.428 financiamientos a personas derechohabientes en Quintana Roo, que juntaron el monto de sus créditos para comprar una casa o departamento. Lo anterior representa una derrama por parte del Instituto de más de 5.597 millones de pesos en el Estado. Del total de créditos otorgados, 3.128 se unieron entre parejas, 1.212 entre padres e hijos, 10.088 entre amigos y 1.000 entre hermanos. Recordemos que los beneficios que el programa Unamos Crédito otorga a las y los derechohabientes es el acceso a una tasa de interés fija del 3.76% para quienes ganan un salario mínimo hasta 10.45% dependiendo su nivel de ingreso. Los beneficios del programa son seguro de vida y fondo de protección de pagos, lo cual les dará mayor tranquilidad en el plazo que dure su deuda, así como seguro de daños. Por último, se informó que para poder unir sus créditos, los derechohabientes deben tener un empleo formal vigente y cotizar ante el Instituto, contar con los puntos necesarios para solicitar el crédito y realizar el curso en línea Saber Más para decidir mejor en mi cuenta Infonavit. Con imágenes de Diego Pechín, informó para Notivisión Celia Fernández.